Se está preparando una tortilla de verdura Segurito, o sea, está preparando una tortilla de verdura la señora Elsa Sí, una tortilla de verdura Efecto, muy bien, entonces Y ahorita está con la pachamanca Sí, ahora está sirviendo una pachamanca en la olla Muy rica Estilo ayacuchano Ay, 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 estilo ayacuchano Saludos para la gente que nos llama de ayacucho, de huamanga Ayacucho De, claro, de coracora Coracora Ahí, ahí, ahí estamos, fue con Radio Cora Guanta, guanta Guanta, lógico Muy rica comida, la cuca picante, también preparamos acá La cuca picante, muy agradable De guanta, de, de, ¿cómo se llama? De, de coracora Toda la gente Qué bonito, qué bonito, este Ayacucho Ahí está la señora Elsa Experta en preparar lo mejor de nuestra gastronomía Y aquí este, la guantina tiene ya, qué, qué tiempo tiene el servicio de la gastronomía peruana, mi querido, este, segundito Seis años Seis años, seis años Seis años Sirviendo Al país Se puede decir que sí Es una tradición ya, guantina, ¿no? Muy rica, muy rica Guantina viene, pero de guanta De guanta, sí Muy bien, y mira, a ver, impecable Con su carnecita, con su carnecita, su, ¿no? Su arrocito, su camote Muy rica, muy rica Muy caro, claro Si bien, si es de, de, de guanta, es delicioso Así es, así es ¿Qué otros platos expenden aquí, aparte de, de la pachamanca, este, mi querido? A seco con frejón, también tengo entendido, ¿verdad? Bien, tenemos el seco con frejón Tenemos, tenemos también el Arroz con pollo El arroz con pollo El arroz con pollo Tiene mucha salida acá En la zona Sí Pají de gallina Pají de gallina Tenemos Patita con maní También El hoyujito con carne Uy, qué riquísimo También el Hacemos, este, lo que es platos a la carta Lomo saltado Tacarín saltado Platos criollos Ah, mira, qué rico Ahí en tu fanpage, este El cita Este, segundo Mi Por decir este, su bistec con su platanito frito Su huevo sorcito Pero bien simpático Muy atractivo Exactamente Muy rico Eso se llama el bistec a los pobres Así es Que no es a los pobres, es a los ricos No, es a los millonarios Así es Y todos los productos acá son naturales y frescos, ¿verdad? Exactamente Todo el día Todo se termina Gracias a Dios la comida Todo se termina Claro Eso es lo más importante, ¿no? Claro Y sobre todo ustedes tienen buenas referencias, ¿no? De su comida que es, este, bastante atractiva Y también Vamos a sacar De repente Tengo entendido de que ustedes con esta pandemia que a todos nos ha afectado Ustedes han ayudado también a personas De escasos recursos, ¿no? Que les han brindado un ratito de comida sin cobrarles por un céntimo Exactamente, sí El primer mes que abrimos acá fue en junio Donde empezamos a trabajar Vendíamos poco, pero también hemos puesto un aviso en la puerta Que las personas que no tenían para comer, que se acercaran y se les brindaba un platito de comida Unas grandes No se les cobraba Imagínate Y bueno, los que sí han venido, Mario Agradeciendo a Dios, ¿no? Que sobre todo que nos da la salud Así es, así es Así es, así es Como dice la palabra, bueno, en Manuel, Dios por nosotros Dios por nosotros Dios por nosotros Es verdad Así es Nosotros nos sentimos contentos Mira, esa rica tortilla Esa tortilla Caramba Está muy agradable Un tortillón esa Sí Esa tortilla es parte del menú Del menú Enseñalo, jovencito, por favor Ahí está Riquísimo, atractivo Y fresquito Se nota que todo es fresquito acá Sí, al instante sale todo, querido amigo Qué bueno, segundo De verdad que yo les agradezco Porque me hicimos ingresar a las cámaras de Radio Cora Televisión En estos seis años ¿No? Y dime, ¿cuál es el horario de atención, mi querido segundo? El horario de atención es De doce a nueve y media Ahora por la Por la pandemia Sí, exactamente De doce del día a nueve y treinta de la noche De lunes a sábado De lunes a sábado Ok, ok Así es Este, servicio de delivery ¿A quién número pueden llamar? El servicio de delivery es Ah, vale Noventa y cinco, treinta y nueve, setenta y cinco, setenta y ocho, dos Ya, ese es para delivery El otro número sería Noventa y seis 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 Noventa y cinco Noventa y seis Dime, este segundo Los delivery es ¿A qué zonas aledañas y adyacentes de la zona? ¿A qué sitios más o menos llega? Bueno, tenemos en el sector de De Balconcillo, Lince Santa Catalina San Luis San Luis, San Isidro San Borja La Victoria Exactamente Centro de Lima Centro de Lima Jesús Marilla Todo Ah, qué bueno, qué bueno Entonces, la gente que no se preocupe Entonces, aquí encuentran lo más sabroso de la comida criolla ¿No? Y la comida regional, como la pachamanca ¿No? Correcto, correcto Para sentarlo, pues, de repente, con un cafecito, con un tecito También hay bebidita, ¿verdad? También hay el café El café pasado, como decíamos, ¿no? Ya Muy agradable También hay, este, lo crece, infusiones, ¿no? Claro, claro Sanía Este, té, hierbitas Hierbitas Exacto Es muy bueno para la salud Muy bien ¿Algo más que quieran agregar? De repente, el chita quiere agregar algo Invitar a todos tus paisanos que vengan Claro A ver, a ver, a ver, el chita, por favor Para que te escuche todo, aguanta Buenas tardes, gracias por estar aquí Bueno, acá brindamos con todo el corazón Y esperamos a todos los clientes encantados Yo cocino los seis años que estamos aquí con mucho amor Y así estamos atendiendo con corazón en la mano A todos los clientes Y les invito a todos los paisanos Ayacucho, aguanta Y los viernes preparamos este Pupa picante con chuleta Uf, qué rico Un chicharrón Pachamanca a la olla los jueves Arroz con pollo los sábados Frejoles con seco Etcé Sabor a guantina Sabor a guantina Gracias, el chita Gracias, Dios me los bendiga bastante Su palabra es Pedida mi querido Amiguito Segundito Gracias, Radio Cora Por haber venido acá Bienvenidos pues a su casa Radio Cora Felicitaciones por este Tener ese Espíritu de bondad de venir a ver a todos los restaurantes Que se necesita salir en las redes para poder salir más al público Al dar a conocer la maravillosa de la gastronomía Y bienvenidos a los clientes Que ya estamos desde junio acá para servirles con todo amor y cariño Muy bien Una vez más, gracias segundo, gracias a tu staff también de los chicos Están por si acaso bien haciaditos Bien personalizados Como dice, bien bañaditos Bien cambiaditos Cumpliendo los protocolos de bioseguridad Y sobre todo con mucha sexia Con mucha pulcritud Y la higiene reina aquí Sin pandemia o con pandemia Siempre ustedes con la pulcritud Exactamente Bueno, que Dios me los bendiga Bendiciones para todos y cada uno de ustedes Que Dios los colme siempre de vida y salud Que es lo más importante Y tener a papá Dios de nuestro lado Porque si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Muchas gracias Dios los bendiga Y también los esperamos en la misma emisora Los invitamos a que vayan para la misma radio Al mismo ser de televisión Para que se den las entrevistas en vivo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así es Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece Como dice Mateo 6 Mateo 6.33 Buscar primero el bien de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por Añadidura Gracias Dios me los bendiga Amén, gracias Vamos a una breve pausa comercial Y seguimos aquí en Cora Radio Cora de Televisión